Salam, 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 Rastafari estaba medio raro aquella presentación que hicimos de la porción del Nuevo Testamento para la lectura Rastafari semanal número 39 esta es la ordenanza de la ley específicamente la del Nuevo Testamento la porción que se encuentra dentro del Santo Evangelio según San Juan entonces por cual razón y como que estamos preparados porque ahorita nos vamos a dirigir a la primera epístola de San Juan y el más alto prepara las cosas como son necesarias o sea confesamos que estaba medio raro toda esa presentación pero fue porque no fue en nosotros la decisión de presentarlo de tal manera como fue presentada de hecho la vamos a revisar pero estamos seguros es lo que es necesario y bueno lo que vamos a decir es que ayer en la noche habíamos notado que era muy apropiado utilizar la primera epístola de San Juan para dar más luz claridad a lo que pensábamos presentar respectiva de acuerdo a la porción de lectura del Nuevo Testamento del Santo Evangelio según San Juan y ya entendemos por qué porque como estuvo tan raro y todo pero bueno al menos nosotros así lo recibimos nos da gusto que se haya abierto esa oportunidad y ahora ya entendemos que es necesario para o sea nosotros lo miramos como extra pero ahora es necesario repasarla porque por obvias razones entonces en el Nuevo Testamento técnicamente podemos considerar esta lectura esta presentación dentro del estudio Rastafari semanal del número 39 esta es la ordenanza de la ley que le pertenece al sábado de junio 20 y 21 se me hace 2014 y la primera epístola universal de San Juan Apóstol creo que es el capítulo número 4 a ver, no los creídos, todos los espíritus si no, ahora los espíritus si capítulo 4 entonces esto le va a dar como más claridad a lo que hablábamos del amor porque no es nuestra opinión no es una imaginación o algo que nosotros queremos que sea sino es la verdad el verso dentro del evangelio de San Juan capítulo número 3 verso número 16 que es tan famoso al menos en habla inglesa o aquellos que hablan en el inglés ese verso se utiliza frecuentemente y es exaltado por todos como suponemos que en un tipo celebración de que el mundo es salvado a través de Jesús Cristo sin importar lo que uno haga o que tan mal ande pero el hecho de que no habla del mundo y como lo presentamos esta lectura nos va a dar más claridad y nos va a enseñar que realmente lo que es cierto que no se refiere a esa escritura a la salvación del mundo entero sino a aquellos que amaron de tal manera y que nos amó de tal manera y que somos amados en él de tal manera un grupo en particular una cierta gente no es limitado a ninguna raza a ninguna no importa la historia de uno que haya cometido o sea es de aquellos que tengan fe y que crean y que sigan adelante poniendo esa fe en prueba y con tiempo paciencia manteniéndose con lo poco que tienen se les dará más y recibirán o sea la seguranza de que es perfecta la fe aquella que han deseado tener y es rastafari les estamos facilitando esa búsqueda es rastafari o sea la completa verdad bueno dice amados entonces este tema de amor no creáis no crean a todo espíritu hay mucho espíritu no nos crean a nosotros bueno creanos pero lo investigan pero ok amados no crean a todo espíritu todo aquel no todo aquel que viene hablando de Dios o de Jesús Cristo viene en el Espíritu de Cristo o sea debemos de ser capaces de siquiera poder juzgar a ese nivel de a ese nivel correctamente en poder miren lo vamos a decir realmente uno se hace tonto nosotros lo vamos a decir porque no porque odiamos a la gente no más es lo que nosotros miramos es muy claro cuando nosotros hablamos el mundo sabe que es verdad no necesariamente porque la declaramos no se porque como cuando algo es verdad viene una frecuencia una energía una fuerza con esa declaración que uno sabe entonces am cuando nosotros personalmente declaramos Rastafari sin importar a quien nosotros miramos en la gente miramos en sus ojos y miramos su su presencia su físico su su movimiento sus reacciones saben que es verdad saben todos saben sin no entender pero saben que lo que uno está diciendo es verdad pero uno se hace tonto uno mismo es lo que nosotros hemos notado o sea es la mera verdad no vamos a estar con juegos o sea uno mismo se hace tonto y se hace pretender que no escucho lo que escucho entonces esto de que traten todo espíritu si saben lo que se refiere vamos a bastar de juegos estamos entendiendo ahorita se nos acaba de dar como revelación de que nosotros nos hacemos tontos hay casos diferentes únicos y especiales pero la mayoría entienden exactamente lo que lo que es bueno hay algo entre nosotros que nos da la habilidad de saber como sin saber pero reconocer de que lo que está diciendo es verdad o sea es algo dentro de la humanidad entonces hay que no hay que mandarnos con juegos si mucha gente muy fácil se se inclinan a ciertos espíritus pretendiendo que oh es que yo le creí no en realidad muchas veces es porque acá está fácil y lo que él está diciendo pues toma responsabilidad y todo pero es esa bueno no estamos muy claros porque nos fuimos en ese en por ese camino pero pero es que también es necesario no no estamos regañando a nadie no estamos ofendiendo a nadie no más es que también es que debemos de parar de estar jugando porque es algo muy serio tal vez a a ustedes o a cierta gente no se les haga algo tan importante pero pero gente se está muriendo diariamente gente se está muriendo de hambre niños están siendo sacrificados guerras están peleando si si mi atitud o mi emoción la manera que expresé en los primeros versos de esta lectura es es algo muy grave para para el que está escuchando mirando el video para recibir no no sabemos ni qué decir no queremos ni decir nada al respecto de eso pero pongan en en consideración el sufrimiento que está en el que está que se está viviendo en el mundo y entonces realmente pónganse a pensar si uno como rastafari presentando la verdad está siendo muy duro la situación no está como para estar tan blanditos y de hecho nos presentamos en tal manera blanditos y con cariño y amor porque pudiéramos pudiéramos expresar las cosas que que son con una dureza y con una o sea en una manera bien agresiva pues pero no no es nuestra intención así es de que hay que no pretender que que las cositas que hicimos están son son una o sea que son muy 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 pesadas como para que uno la reciba más pesado es el sufrimiento y el dolor que está dentro del mundo entonces consideren eso y y y decimos esto porque si hay cierta gente que lo toman muy como si otros no debes de estar diciendo no debemos de estar peleando guerras y matando a miles y miles bueno permitir que estén matando miles y miles de gente y uno pasar por un lado a los cuerpos como si nada está sucediendo eso no debemos de hacer que uno diga algo que es verdad con con poquita con un poquito duro o con poquita fuerza eso eso no es no es algo de que renegar algo de que renegar es el sufrimiento que existe dentro del mundo eso es algo de que renegar y eso es algo feo y algo duro entonces amados no crean a todo espíritu sino robar los espíritus si son de dios porque muchos falsos muchos muchos y vienen en forma de religión sin ofender sin faltarles respeto a nadie pero lo que es es si no les gusta hablen con sus instituciones y hagan el cambio de hecho sería la manera más más conveniente de hacerlo porque ya está establecido el sistema no es decir que ejercitando el uso de los sistemas que ya existen en la manera correcta no estamos contra eso lo que pasa es que el sistema se está utilizando en maneras incorrectas así es que si pertenecen a religiones no requerimos de que dejen sus iglesias de hecho siempre hemos reconocido el hecho de que fuera una bendición que gente dentro de religiones se o sea tomara su posición como un verdadero creyente una persona de verdadera fe y que diga esto es cierto y hay correcciones que debemos de tomar voy a llevar esto con mis con mis compañeros pero nadie quiere tomar ese sacrificio nadie quiere tomar esa esa iniciativa porque que van a decir ya no van a querer pero no importa que no nos importe lo que lo que piense el humano lo que sea preocúpense por aquel quien los pueda destruir y destruir sus almas y no nomas aquellos que puedan destruir su cuerpo pero si de hecho es que bueno que salió ese punto sería lo más lógico o sea como que aquellos dentro de religiones no es para destruirlas o sea si podemos a través de educación enseñarle a la gente cómo utilizar estos sistemas apropiadamente adelante sería lo más conveniente ya están ahí el dinero no hace falta dinero sobra dentro de las religiones de hecho una comediante había hecho un chiste en una no recuerdo dónde pero dijo que dijo se me ocurrió algo tengo una idea si vendemos el Vaticano bueno le podemos dar le podemos dar de comer al mundo entero por no sé cuántos años y podemos construir y o sea lo tomo como como broma pero es la verdad con estas instituciones ya establecidas que que gozan de tantos lujos que les sobra el dinero sería algo muy muy económico redir 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 el orden dentro de 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 estas oportunidades que potencialmente utilizadas correctamente y bajo solamente como se dice con la con el con el objetivo de de mantener solo más que la voluntad del más alto se pueden utilizar por mucho bien entonces con eso continuamos dice dice en esto conoced el espíritu de dios todo espíritu que confiese que jesucristo es venido en carne es de dios y jalesela así también y tienen que entender que las cosas que han estado escritas deben de de suceder no nomás debemos de pretender que si crees pero si uno te dice pues el padre ha sido manifestado en la forma del rey de reyes de etiopía el rey de reyes de etiopía le dijo un conquistador de la tribu juda no no de que estas hablando estas loco en que crees tu entonces se supone que todo el mundo esta de acuerdo que estos son los tiempos en cuales estas cosas deben de suceder pero cuando uno las declara no no eso no puede suceder porque no crees realmente no crees estas pretendiendo que crees que realmente piensas que va a venir jesucristo pero no es así y si es así traten todos probar los espíritus si son de dios adelante por nosotros no nos importa lo que es verdad es verdad y nada más puede ser nosotros tenemos esa el lujo de la confianza de saber que lo que declaramos es cierto y y no no mantenemos nada en oscuridad no hay secretos no no hay nada oculto no queremos que crean ciegamente no más hagan hagan lo que es apropiado traten todo espíritu ponlo a prueba y ustedes mismos van a reconocer lo que es por lo que siempre ha sido y siempre será entonces continuando dice y este es el espíritu del anticristo del cual vosotros opérense dice si 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 a ver vamos a leer el tercer verso otra vez y todo espíritu que no confiese no lo habíamos leído disculpa y todo espíritu que no confiese que jesucristo es vinido en carne ya sea carne etiopía negra pues así lo hizo dios que importa y si como mucha gente nos lo dice el color no importa entonces acepten lo que es no 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 tiene color es un fantasma no es un nació con a través de la humanidad de una cierta raza y pues y que hay de eso que sea la voluntad el más alto no se opongan a las cosas que son entonces diciendo continuando dice esta ok es vinido en la carne no es de dios el que no confiese y los que digan no el color no importa es un fantasma no no en carne bueno vino en cierta carne y es necesario entenderlo no es para exaltar una raza arriba de otra es nomás porque lo que es es entonces hay que permitir que la voluntad de dios sea y no ponernos como adán y querer hacer nuestras propias ideas manifestadas entonces dice y este es el espíritu del anticristo no hay un anticristo es un espíritu y hay muchos de cual vosotros habías oído que ha de venir y ahora y que ahora ya está en el mundo no sobra el espíritu del anticristo creando que todo está contra contra el verdadero espíritu de cristo tómenlo por seguro que la mayoría de las religiones esto esto se está se está reconociendo rastafari es verdad y se está estableciendo tan firmemente como 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 es que va a ser y no no puede ser de ninguna otra manera no porque uno quiere sino porque lo que es verdad es verdad la mentira solamente se sostiene por un corto tiempo pero eventualmente la verdad sobresale todas cosas o sea entonces supera todo obstáculo entonces créanlo que la mayoría de las gentes supuestamente religiosas o lo que sea que según son de Dios créanlo que su última alternativa es y lo estamos viendo es decir que que no existe porque como ya no pueden utilizar lo que lo que han utilizado por por su que les ha beneficiado en su propio bien y hablamos de la manipulación de las multitudes para el para el beneficio económico de pocos a través de 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 estas estas instituciones corporaciones religiones como como se llaman entonces está llegando al punto donde ya no pueden utilizarlas de tal manera porque Rastafari es verdad y ya la verdad declarada que que o sea no pueden seguir pretendiendo y seguir haciendo la gente tonta entonces créanlo que el mundo ahorita está en un plan donde todos están en 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 con la actitud de de no pues es que siempre Dios no existe todas las religiones son mentiras entonces van a utilizar eso para 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 sacar adelante al frente de esta agenda de que de que oh pues como las religiones han hecho tanto mal no existe y crean lo que es algo muy peligroso porque nosotros en lo personal nosotros no jamás hubiéramos creído en Jesús Cristo porque no estamos tontos miramos lo que lo que hay en el mundo y todo el mundo dice creer en Jesús Cristo y miren cómo están las cosas entonces existe ese peligro y el espíritu de anticristo crean lo que es el satanás transformado como un ángel de luz un impostor un Jesús Cristo blanco que es falso que nomás ha proporcionado que nomás ha que nomás ha proporcionado a muerte y y y y dolor y muerte no, de muerte, dolor y sufrimiento todas esas cosas ese espíritu ese anticristo toma la forma de un Cristo y entonces les se convierte en un reto para 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 el mundo entero en que en que en que realmente existe Jesús Cristo y y es verdad como puede ser de amor si si la evidencia y la o sea la todos los lo am como se dice todo lo la la historia eh nos demuestra que no es así entonces por eso es necesario regresar al verdadero Jesús Cristo en su verdadera carne como Etiopía eh y y replazarlo en en su apropiado lugar para no para que para que no sea un un para que no sea un potencialmente un obstáculo para aquellos que 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 se confronten con esta dificultad de que de que no pues como creer en 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 Jesús y mira o sea mira lo que el uno de los de los barcos que que transportaban esclavos se llamaba el el ese ese Jesús Cristo o sea como eso es un peligro y entonces eso los lo lo van a utilizar lo están utilizando la las fuerzas del mal entonces tenganlo tenganlo en mente este este espíritu del anticristo es es muy versátil y y y este mundo es suyo así es de que tengan cuidado en todas cosas todas formas eh ahora lo que sea menos creer en en Dios y que es bueno es esa actitud y especialmente un Cristo Jesús negro porque no porque el color sino porque ese es el verdadero y si el mundo voltea jales el lazo primero entonces es el es el fin para para que el quien domina este mundo en falsedad y en mentiras entonces y en opresión eh continuando dice hijitos hijitos vosotros sois de Dios Rastafaris de Dios y los habáis vencido ya hemos vencido porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo el que está en el mundo es es el mismo diablo el mentiroso el impostor entonces ahm continuando dice eh jeje porque el que está en vosotros el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye es tan sencillo como eso el que no es de Dios no nos oye por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error escuchen Shema Israel Israel escuchen Israel entonces dice ahm carismos amén aménomos amémonos o carismos carís carísimos carísimos amémonos disculpen no podemos leer eso carísimos 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 amémonos 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 unos a otros disculpen carísimos amémonos unos a otros porque el amor es de Dios cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios entonces aquí empezamos a a a empezar a a dar claridad a lo que mencionamos de que se habla de una cierta gente no del mundo como como está hecho aquí ellos son del mundo entonces el verso capítulo 3 verso 16 dentro del de el evangelio según San Juan no está hablando de que Jesús Cristo el hijo de Dios el único hijo de Dios fue un unigénito hijo de Dios fue enviado al mundo para salvarlo fue enviado a salvar a quienes amaron de tal manera o a quien él nos ha amado de tal manera y por cual razón nosotros entonces podemos a través de ese ejemplo del padre que nos ha amado amar uno a los otros entonces nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye por esto conocemos el espíritu de verdad. y el espíritu de error carísimos carísimos amémonos unos a otros porque el amor es de Dios cualquiera que ama es nacido de Dios que ama en verdad en espíritu y en verdad y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. entonces amor Dios es amor entonces otra vez está refiriendo a am en a quien de tal manera amor entonces este amor aquellos que están dentro de esa tal manera de amar y ser amados y amar en él entonces continuando dice carísmo amémon y conoce a Dios y que no ama el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. la sabiduría la sabiduría del mundo para el más alto son ridiculeces son tontadas y la sabiduría del más alto para el mundo igual son locuras pero escuchen a loco escuchen a uno habla la sabiduría del más alto no nuestra propia sabiduría. sabiduría títulos no tenemos para presentar educación no tenemos escuela no nunca fuimos o sea no pasamos la mayor la mayor parte en en las oficinas en castigo. sabiduría títulos y presos esas cosas no tenemos nosotros tenemos el testimonio del más alto en espíritu y en verdad esto pero eso es lo que es requerido para para recibir aquellas aquellas promesas que tantas que son deberían de ser tan tan queridas o esperadas por todos pero pues bueno otros prefieren otras cosas otras promesas. más rápidas y más directas sin tanto esfuerzo pero bueno entonces dice al mundo vivamos por él en esto consiste el amor no que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amo a nosotros y ha enviado a su hijo. de tal manera de tal manera de otra vez no más queremos establecer el hecho de que no estamos inventando eso no está hablando de que Dios es un Dios de amor y ama a todos sino está hablando de una cierta gente a quien ha amado y por cuál razón nosotros entonces podemos amar uno al otro que somos que no somos del mundo sino del amor y siendo del amor somos de Dios porque Dios es amor. entonces continuando dice y que es más grande amor más que que uno se sacrifica su vida por su hermano o su vecino ese es amor a Jesús Cristo lo declara en el en el evangelio según San Juan. entonces más grande amor no hay más grande amor no hay más que uno entregue su vida por sus hermanos y eso hacemos buscamos a nuestros hermanos que están perdidos desparcidos dentro de las Américas de habla española o hispana. entonces si conocen algo no sé si saben dónde están pues se les contará como como justicia que 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 hagan ese favor de de enviar el mensaje a aquellos quien le pertenece entonces amados si de Dios así nos ha amado debemos también nosotros amarnos unos a otros autos en uno amarnos aún ninguno vio jamás a Dios sino amamos unos a otros Dios está en nosotros y su amor que es perfecto en nosotros tal vez no lo vimos pero se nos ha revelado que es muy diferente el hijo da la revelación del padre el padre da la revelación del hijo entonces Jalí Selassie primero nos da la revelación del hijo miramos al hijo y el hijo nos da la revelación del padre miramos al padre entonces Jesús Cristo él ha mirado al padre pero él no los demostró a nosotros y en nosotros existe ese amor porque nos amamos unos a los otros y entonces perfecto nuestro amor no nos hace falta nada la Trinidad completa en su en su fuerza a través de Jalí Selassie primero en su hijo Jesús Cristo quien nos ha declarado quien nos ha entregado entonces nuestro amor es perfecto sin faltando en nada eso no confundan esto de que ninguno vio jamás no no lo vimos si lo hubiéramos visto tan bueno es que esto estos estas son una de las cosas celestiales de las cuales tal vez la mayoría no va a poder comprender pero así de fácil no nos gusta estar como ocultando cosas si sabemos quien es Jalí Selassie primero es porque estuvimos con Jesús Cristo no vamos a explicar no necesitamos explicar pero eso es lo que es verdad si el padre se nos ha entregado se nos ha revelado disculpa se nos ha revelado porque estuvimos con el hijo porque no puedes recibir al padre sino antes estuviste primero con el hijo desde el principio de la fundación del mundo mucha gente va a pretender y decir no no pero está hablando espiritualmente lo espiritual tienen que entender que es verdad y lo que uno supone que es verdad a través de la carne creen lo que es mucho más falso de lo que jamás se pueden imaginar hasta los científicos o la ciencia moderna está llegando a esa conclusión se están dando cuenta que nada existe hay muchos no sé cómo le llaman pero físicas físicos quantum y todas esas nuevas cosas que están reinventando o reencontrando porque siempre han existido no más que por su rebeldez y no querer aceptar la biblia como la palabra última de toda creación pretenden que han descubrido cosas nuevas pero estas cosas siempre se han sabido la palabra es eterna y lo demás se ve por un rato o se va y viene pero hay algo más profundo entonces lo que hablamos es verdad ninguno jamás ha visto a Dios pero el hijo nos lo declaró y nosotros yo personalmente yo sí sé y sin ninguna duda porque no hay otra manera de que esto se pueda haber cumplido si no yo primeramente he estado en Jesús si no como iba a recibir a Haile Selassie primero mucha gente lo ha visto mucha gente ha visto a Haile Selassie pero no saben quién es un momento que si no conectamos si no conectamos el cargador este es un aparato entonces diferente a la mayoría de porque Haile Selassie fue visto por muchos de hecho gente vivió con él y miraron la gloria que es su majestad imperial pero sin embargo no pasa más de wow este hombre tan mira tan pequeño o sea que grandes cosas ha hecho o sea como nadie lo podía entender realmente pero nadie podía realmente ver quién era porque porque a ellos no se les ha revelado porque si no has estado con el hijo desde el principio no hay manera de saber realmente quién es Haile Selassie entonces de hecho para clarificar esto creo que es en el evangelio según San Juan a ver puede que sea el capítulo capítulo 15 personalmente nosotros el evangelio de San Juan fue fue el que entendimos bien rápido y como perfectamente porque es porque se mantiene en esto lo que es eterno entonces se nos presentó la facilidad siendo quienes somos habiendo estado con quien habíamos estado por cual razón este evangelio en especial fue tan tan fue luz claridad de hecho recordamos ahorita y damos gracias a más alto que cuando recibimos el Espíritu Santo estábamos leyendo este evangelio recordamos exactamente cómo sucedió desde ese momento todo cambió salimos corriendo y gritando y cosas así no es broma nomás fue un momento de que no explotó nada no explotó nada no hay destrucción en ya Rastafari pero se completó todo y lo empezamos a llorar para ser honestos pero no de tristeza sino de que es algo tan grande no vamos a pretender que sabiendo que o sea sabiéndolo por tan firmemente hay momentos donde uno se queda como es más grande de lo que el humano dentro de este cuerpo y con estas con esto es como con estas limitaciones no somos capaces de comprender todo pero no es necesario entonces 15, 26 disculpen 15, 26 pero cuando viene el consolador el cual yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre Él dará testimonio a mí Él dará testimonio de mí a ver dice más para que si hubieras hecho entre ellos obras cuáles más para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley que sin causa me aborrecieron pero cuando viniera el consolador el cual yo os enviaré del Padre entonces dice vosotros dará ok, disculpen capítulo 15 del Evangelio según San Juan verso número 26 pero cuando viniera el consolador el cual yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre Él dará testimonio de mí y vosotros dará testimonio porque estáis conmigo desde el principio acuérdense que nos estaba diciendo a nosotros los apóstoles quien estuvimos con Él me voy a ir por un tiempo y no me van a ver pero no se preocupen deberían de estar contentos porque me voy al Padre y el Padre es más grande que yo y donde yo esté ustedes van a estar porque ustedes están conmigo yo los o sea son mis camaradas donde yo me los voy a llevar donde yo esté ahí van a estar ustedes entonces como yo me voy a ver al Padre ustedes van a estar ahí y como ustedes estuvieron conmigo ustedes van a saber quién es el Padre ¿por qué? porque dice pero cuando viniera el Consolador que Él nos envía que viene siendo el cual yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre Él dará testimonio de mí entonces ese Espíritu porque es el Espíritu de Jalí es el hace primero quien recibimos que testifica a Jesús Cristo y entonces y vosotros dará este testimonio porque está escondido desde el principio así es de que nomás para dar no es para convencer a nadie lo que es verdad es verdad pero pero nomás como para aquellos que están interesados que que reciban este mensaje de una manera que nunca van a poder recibir en ningún otro lugar porque esto es verdad nosotros no funcionamos a través de trucos de palabras que que satisfacen la curiosidad del hombre sino a través de la fuerza del Espíritu Santo que nos maneja entonces vamos a continuar diciendo es en en estos conocemos que estamos en el en estos y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser salvador del mundo otra vez es lo que siempre hemos dicho llamados del Padre Jalos el Hacio primero entregados al Hijo Jesús Cristo para para la salvación la segunda vez aquellos que nos que nos busquen que los esperen perfecto a salud entonces continuando es bueno tal vez algunos crean que que nos nos vamos muy muy miren voy a dar un comentario que a nosotros se nos ha dicho siempre se nos ha dicho que que debemos de de enseñar como como poquito a poquito y si poquito a poquito pero como diciendo que que principios en lo personal nuestra opinión personal y en este caso no estamos no estamos diciendo que en este caso estamos correctos quien sabe a lo mejor es nuestra propia vanidad no tenemos vergüenza en confesar que seguimos siendo humanos y tal vez este es un momento de orgullo o de egoísmo por nuestra parte la verdad es verdad y puede ser eso no decimos que lo que estamos a punto de declarar es cierto pero nosotros como se nos afigura que la gente nos da la nos da la impresión que la gente quiere que tratemos a otra gente como tontos como idiotas por ejemplo como se nos ha recomendado que cuando demos enseñanzas o lecturas o lo que sea que que estemos como Adán era un hombre y Adán era el primer hijo el primer creado de Dios Dios es o sea como tal vez sea más apropiado pero lo voy a explicar porque nosotros no más continuamos con la verdad porque nosotros no nosotros sabemos que todo el humano posee la misma capacidad y el mismo entendimiento nadie es más inteligente que otro nadie es mejor que otro todo individuo sobre este planeta no me importa que que defecto ustedes quieran pretender que existe eso les enseñan en el mundo todo humano sin importar como se mire como no túmbense todas esas cosas de la cabeza y nazcan otra vez y entiendan que todo humano aceptenlo o no está igual y todo es capaz de lograr las mismas cosas ya se sean manifestadas en diferentes maneras pero todos poseemos la misma capacidad y mucha gente se opone a esto pero esa gente es del mundo y entonces hicimos esto para establecer el hecho de que yo no soy más inteligente que nadie no se me ha dado más que tenga el Espíritu Santo de verdad es otra cosa pero igual lo pueden recibir si se alinean a la voluntad más alta pero en lo que es nuestro ser humano todos somos iguales y yo no estoy dispuesto a pretender que a tratar a mis queridos hermanos y hermanas como unos idiotas o sea como si no son capaces de entender sin haber estudiado esto por entenderlo rápidamente con uno hablando así como rápido en la forma en que lo hemos hablado entonces con nosotros pues personalmente tal vez estemos equivocados pero no 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 vamos a a a perder la cabeza en esa idea de que tengo que tratar a mis hermanos y hermanas como unos tontos o sea yo sé que todo humano posee la misma capacidad si algunos hemos hecho otras cosas no es porque uno es uno no tiene nada que ver sino porque es las oportunidades que se les ha presentado a otros mucha gente se exalta porque oh yo soy el mejor pianista pero tú tuviste la oportunidad para lograrlo eso no te hace especial todo el mundo puede ser un gran pianista teniendo brazos y cosas así pero con la tecnología no debe ser la imitación entonces o sea dice todo cualquier persona puede ser un gran pianista puede ser un gran arquitecto puede ser lo que pasa es que una gente se les entrega diferentes oportunidades no es que uno es más inteligente no es que uno es una raza inferior y otra es una raza superior eso no tiene nada que ver entonces por cuál razón nos desviamos de la lectura para para declarar eso que si a algunos se les hace que es muy o sea que nos estamos viendo muy avanzados nosotros no creemos eso nosotros sabemos que que confiamos en que todos pueden comprender exactamente lo que estamos diciendo sin jamás haber leído la biblia y en en sí en esa acción sabrán que son esta gente nosotros jamás habíamos leído un libro en nuestra vida y jamás mucho menos la biblia pero la leímos y entendimos ¿por qué? porque es para la gente pobre es para la gente como nosotros si tú tomaste parte en este libro le vas a entender porque no no es no cuando algo es perfecto y verdad es sencillo es simple es tan simple es tan sencillo que un bebito lo puede entender entonces no esperen que yo trate a mi familia como como retardados como sin ofender al usar esa palabra no no supongan nada no no tenemos ningún ni no tenemos ideas así como inmundas o mundiales en nuestro en nuestro ser entonces continuando dice en esto conoces que estamos en él y en él nosotros y él en nosotros y que en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el padre ha enviado al hijo para ser salvador del mundo cualquiera disculpe cualquiera que confesare que Jesús es el hijo de Dios Dios está en él y él en Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para para con nosotros Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él de él hablamos de él él es amor él es quien le ha demostrado a este mundo amor el único verdadero amor sin importar lo que la gente quiera pretender en la oscuridad entren a la luz y reciban lo que es amor entonces en esto es perfecto el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo el día del juicio es diferente para todos o sea no es decir que tal vez no haya un momento en donde todo el mundo está puesto a juicio a la misma vez pero en realidad cada quien a su tiempo todos tenemos diferentes el más alto tiene diferentes planes para cada quien y los tiene a diferentes tiempos en su tiempo en su reloj no 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 crean en esta idea que nomás todo va a pasar en un momento porque eso destruye esperanza y destruye por ejemplo 2012 son trucos son maneras son trucos psicológicos para manipular a las multitudes preparan a la gente y los hacen creer que en un día va a suceder muchas cosas para que cuando no suceda todos pierdan cualquier interés que hayan tenido en las cosas de cuales se hablaba estas cosas han estado sucediendo desde que empezó desde el inicio de la creación y van a continuar desarrollándose siempre debemos de entender que uno de los ejemplos más grandes que encontramos de las escrituras que nadie puede descifrar porque no se les ha dado es de que nadie nadie dentro de las escrituras recibió bueno con la excepción de nosotros pero por eso es que tan favorecidos hemos sido por el más alto y damos gracias en abundancia siempre con amor en Jesús Cristo nadie vivió para ver las profecías que se les prometieron excepto nosotros quien hemos estado llamados hacia los finales hasta esta consumación de los siglos entonces pero eso lo que nos enseña es que uno debe de dejar estas tontas ilusiones a metas que se pueden obtener en una semana en un año o sea como vivir por metas obtenibles dentro de una vida eso no es lo que es verdadero valor uno debe tener en metas cosas que no se van a cumplir dentro de sus vidas cosas que se van a lograr tal vez cinco generaciones de hoy esas son cosas que valen la pena sacrificarse por obtener no no obtener un carro del año de cierta de cierto o sea aunque sea de los más caros cualquiera puede lograr eso en una vida pero cuando nosotros les presentamos el hecho de que de establecer la paz en la tierra de Ula los primeros que se oponen son aquellos que son religiosos porque no eso no puede pasar porque vienen de otro espíritu ellos son del mundo o sea las metas de la gente del mundo son metas sencillas que cualquiera puede obtener pero la Biblia nos enseña que todos estaban esperando las profecías y las profecías no llegaban dentro del tiempo de la vida bueno no en todos casos pero siempre todos estaban esperando mañana va a ser mañana va a ser y nunca llegaba ese mañana pero hoy es ese mañana y hoy afortunados somos que somos esa generación a quienes se les ha declarado todas cosas y quien declara esa generación nosotros Rastafari pero es requerido escuchar y quien la pueda recibir quien creerá nuestro reporte nosotros traemos un buen reporte está en el individuo que lo pueda recibir entonces continuando dice en esto es porque el amor en amor no hay temor más el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor tiene pena tiene pena de donde el que teme no está perfecto en el amor no tengan bueno es fácil para nosotros pero para aquellos del mundo no tengan miedo como si es necesario morir para lograr las cosas que debemos lograr y no es necesario porque como humanos en la imagen del más alto especialmente con el ejemplo de Jales Lazo I que nos demuestra que podemos ser podemos vivir esa vida que de la cual se nos requiere como humanos y no vivir como animales no tenemos que morir para obtener las metas que son necesarias obtener especialmente en estos tiempos cuando el humano está jugando bueno aparte que el humano animal como perfectamente lo dice en la versión en español y se nos hace algo perfecto porque en inglés dice algo al sentido como y el hombre natural pero lo bueno que en el español dice y el hombre animal el hombre animal jugando con 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 pistolitas que tienen efectos mucho más grandes de los que jamás podemos contener estamos en una situación donde hay potencia o peligro pero no no hay por qué estar en peligro o sea como humano endeudado con con inteligencia y razonamiento no hay no hay problema que no se pueda solucionar en maneras pacíficas entonces más que se requiere de que uno viva en la imagen del hombre creado no digo que uno se comporte en en el hombre en la imagen de dios creado en la imagen de dios y no como hemos estado actuando como animales por los últimos dos mil años bueno más que dos mil años verdad desde la caída del hombre de adán pero pero volteen a rastafari es necesario entonces continuando y para finalizar dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano al cual ha visto como puede amar a dios quien no ha visto si por cualquier razón miran este video y ustedes dicen creer amar a dios y no me aman a mi son mentirosos a mi que me han visto y que están escuchando y que declaro las cosas que son han sido y siempre serán si no me pueden amar a mi como pueden amar a quien no ha visto entonces si no me hubieran visto no hubiera falta pero no hubiera falla pero como ya han visto nuestro trabajo y no los míos sino nosotros en jesús lo que él hace cristo en la fuerza de la trinidad jales el hace primero no tuvieron culpa pero como hemos sido manifestados ante a quien hemos sido manifestados entonces ya ya existe o sea ya existe un juicio entonces oh lo que vamos a decir del juicio disculpen se nos olvidó todos tienen su juicio a su propio tiempo y si ustedes están mirando este video ahorita en este momento el juicio para ustedes es ahorita pero si están en Rastafari dentro de jesús cristo es es diferente porque no recibimos juicio el que ha creído en el hijo del hombre no será condenado pero el que no cree ya es condenado entonces si no me creen a mi ya son condenados porque no tienen nadie que los respalde que los que que hable una buena palabra por ustedes en corte está su majestad imperial sentado en el trono de rey david como lo hizo sobre la tierra entonces jesús cristo nuestro hermano su hijo está a un lado de su mano a su mano derecha y como nosotros somos Rastafari y estamos en su nombre él va a decir oh es o sea no va va a estar ahí metiendo una buena palabra sin embargo si no me reciben a mi quien nos va a defender si no me reciben a mi no reciben a quien me enviara y si no reciben a quien me envió quien va quien va a estar entre medio de ti y el juez en el tiempo del juicio entonces van a tener al 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 oponente van a tener a la ley van a tener a la serpiente que los juzgue que no quiere nada bueno que él va a estar hablando cosas a tu contra entonces vas a ser juzgado a través de la ley porque no hay defensa pero Jesús siendo el habiendo vivido y perfeccionado la ley él teniendo la ley en sus manos él da una buena palabra por nosotros quienes quienes somos por haber creído en él entonces ese es el juicio y cada vez que yo hablo con alguien es el juicio tal vez no lo sepan pero es lo que es nosotros igual fuimos presentados con el mismo juicio pero tuvimos y no porque nosotros sino porque se nos ha dado pero si no porque se nos había dado no lo hubiéramos logrado pero pero para que se cumpla la escritura que ninguno se le pierdara de la mano del hijo de aquellos quienes se les ha entregado en la fuerza del padre entonces por tal razón para nosotros se nos facilitó pero igual tuvimos esa opción de decir nada estás loco eso no puede ser cierto sin embargo nos dio curiosidad y lo investigamos y aquí estamos entonces el juicio es diferente para cada quien y cada vez que hablo frente a alguien es el juicio para ese individuo entonces aténganse porque hemos entretenido a ángeles sin saberlo no 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 digo ser ángel pero pero como saben no soy pero bueno ángel solamente significa mensajero pero tienen que empezar a abrir su mente a que estas cosas no son juegos por ejemplo me miran a través de los videos pero no saben si realmente existo y si existo pero es un ejemplo nomás para empezar a entretener estas cosas y empezar a tomar en serio a todos quienes se te presentan y no faltarle respeto a nadie y no porque uno es pobre tratarlo como que es un tonto no porque uno no fue a la escuela no querer escuchar lo que dice no porque uno es rico estar detrás de él queriendo satisfacer su cada su cada necesidad y riendo a su cada tontada que dice es necesario empezar a escuchar porque el juicio es hoy y es diferente para cada quien y diario estamos confrontados con el juicio de nuestras acciones en esta vida entonces continuando dice y ya vamos a terminar ojalá ojalá es una palabra hebrea de hecho pero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano al cual ha visto a quien se les ha demostrado quien se les ha presentado igual que nosotros como Jesús a nosotros se nos ha revelado presentado en su autoridad divina igual que nosotros ejercitando la divina autorización que se nos ha entregado les gusta o no a Dios a quien o como como puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él que el que ama a Dios ame también a su hermano y por extensión a la comunidad humana así de que si no sienten cada sufrimiento que toma lugar en este mundo como poder ser de Dios si no les preocupa todo lo que sucede en este mundo como ser de Dios si no están completamente hartos del mal y de la violencia y del sufrimiento y del maltrato y de las violaciones y del mal comportamiento y de toda la corrupción que existe en este mundo y están completamente satisfechos con su vida y viven felices y aman el despertar cada día a ir a hacer las cosas que les encanta se puede pretender ser de Dios ir a tomar a tomar bebidas y comer pan bien vestidos a sus a sus congregaciones lo que sea mientras el resto del mundo sufre sabiendo que los líderes a quienes tú siguen tienen más dinero de lo que es necesario para alimentar al mundo por el resto de la eternidad o sea como poder pretender que somos de Dios es tiempo de acabar con conseguir a esta gente que y nos estamos condenando ojalá que lo hicieran en ignorancia que pudieran decir sabes que es incierto nadie nunca nos había dicho porque somos el Papa y todos nos tienen miedo pero tal vez eso puede ser nosotros no estamos no tenemos malos pensamientos de nadie hasta hay salvación para el Papa si él se lo propone pero a lo mejor eso falta que alguien hable pero por miedo por no faltarle respeto por respetar a una gente por rico o por digo por honrar a una persona por rico o por respetar a una persona por pobre estas cosas no se declaran debemos hablar la boca se nos ha entregado para declarar lo que es verdad y no para hablar del fútbol entonces con eso vamos a pausar y creo que ya no vamos a subir creo que ya finalizamos las presentaciones dentro de la lectura semanal Rastafari número 39 este es la ordenanza de la ley creo que van a haber como cinco partes no estoy seguro Shalom Rastafari gracias a todos continúen en fe y estudien estudien la biblia por ustedes mismos ustedes busquen su propia manera de como servir al más alto y inevitablemente al tomar al tomar camino en este en este en ese proceso en ese trabajo inevitablemente encontrarán la manera de servir a sus queridos hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana entonces no 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 es necesario que alguien les diga como servir al más alto ustedes estudien por ustedes mismos aprendan la verdad ustedes arreglánsela con el más alto y entonces los regalos que se les han entregado inevitablemente los van a poder utilizar para para cumplir con la responsabilidad que les pertenece a ustedes pero es necesario estudiar la biblia lo más posible siempre nunca nunca nadie va a saber todo lo que existe ahí pero pero con una mente renovada libre de toda la corrupción que nos han entregado al ser nacidos en este mundo ha sido el tema debemos nacer de nuevo sacrificar nuestra propia voluntad para el bienestar y mejoramiento de nuestros hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana siendo ese sacrificio en vivo siendo esos sacrificios son más más eh